Gracias a ustedes estudiantes del primer grado, un abrazo fuerte para ustedes, también para los docentes y vamos a ver, hemos llegado al contenido 4.2, practiquemos lo aprendido. Muy bien, vamos a recordar estos contenidos, listos, vamos al caso número 1, donde nos dice que debemos de encerrar el que tiene menos, comparemos, comparemos la cantidad de reglas y vemos que el que está a la izquierda es el que tiene menos, por eso lo encerramos porque nos dice encierra el que tiene menos, comparando las sacapuntas y los lápices vamos a encerrar el que tiene más, si tú observas los lápices hay más que sacapuntas, luego comparemos las frutas, las naranjas y los guineos, hay más, que hay más, hay más naranjas o hay más guineos, hay más naranjas que guineos, así que así vamos a completar y trabajar en este caso, y fíjate bien en el número 4 dice une con una línea según la posición, veamos este caso, está en una posición horizontal, luego la siguiente tenemos que está en una posición inclinada y luego tenemos por acá que tiene una posición de forma vertical, luego después de eso vas a trabajar con los ejercicios de resuelve en casa, une con una línea según el momento, fíjate observa y tú vas a ubicar antes, ahora y después según la secuencia y seguidamente vas, en caso 2 encierra el patrón, bien, entonces tú vas ahí a ver el patrón y luego vas a recortar las tarjetas de puntos que se encuentran en la página 173, no olvidar eso, así que gracias nuevamente a ustedes porque siempre están pendientes de nuestro avance, bendiciones abundantes, un abrazo para todos.